Bien, muchos saludos, ¿cómo están? Como todos los martes, acá estoy nuevamente con tradición de Cine para Crecer, este espacio que nos permite encontrarnos para hablar de películas, de cine, de séptimo arte, de producciones tan maravillosas que de una u otra forma nos dejan aprendizajes, enseñanzas para convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos. El cine es una posibilidad que reúne tantas manifestaciones de arte juntas, y yo creo que la película de hoy es una muestra de eso, de cómo se pueden conjugar tantas cosas, vestuario, maquillaje, escenografía, pintura, música, diseño, bueno, prácticamente el cine lo tiene, lo reúne, lo condensa, todo, y eso es la maravilla precisamente de este arte, de este llamado séptimo arte. Pues hoy nos reunimos para conversar sobre una película que a mí particularmente me gusta muchísimo. Es una película de esas encantadoras que nos dejan reflexiones muy interesantes, una película, en mi opinión, sin grandes pretensiones, una película bastante sencilla, pero que sin embargo trata de un tema universal como es el amor, que es El Espejo Tiene Dos Caras. El Espejo Tiene Dos Caras es una película desde 1996 que fue dirigida, producida y protagonizada por la extraordinaria Barbra Streisand, una actriz, yo no creo que Barbra Streisand sea una actriz, yo creo que Barbra Streisand es una artista, definitivamente es ese tipo de seres con un talento tan pero tan pero tan extraordinario que es como imposible poderla, poderla encasillar en algo, es una mujer que absolutamente todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, es algo maravilloso. En música pues, ¿qué le puedo decir? Oído absoluto, una afinación única, bueno, tiene oído absoluto pues, ¿qué más se le puede pedir en afinación? Además de eso, compositora también, una voz extraordinaria, una afinación extraordinaria, una melodiosidad extraordinaria, una respiración que sorprende, la respiración de Barbra Streisand es una respiración sorprendente, yo creo que cualquier persona que quiera entrar a cantar definitivamente tiene que escuchar, cantar a Barbra Streisand, yo pienso que es una de las voces más grandes que han existido, ¿bien? Yo creo que hay, que ha habido dos voces maravillosas en el siglo XX, bueno, aún Barbra Streisand está con vida, esperemos que siga así por muchos años, pero sin duda alguna su florecimiento fue en el siglo XX, yo creo que hay, que hay dos voces femeninas en el siglo XX, que son María Calas y Barbra Streisand, definitivamente, en mi opinión. Como actriz, bien, una actriz excelente desde sus primeras actuaciones, una actriz que tuvo un tiempo en el cual no sé por qué razón o circunstancia hizo películas de muy baja calidad, como por ejemplo La Chica Terremoto, que son películas que nunca entendí de Barbra Streisand, pero que sin duda alguna demostró su capacidad de actuación en cintas como por ejemplo El Príncipe de las Mareas, en cintas como por ejemplo Nace una Estrella, como por ejemplo Me Quieren Volver Loca, la película musicales, pues evidentemente resaltó, como por ejemplo, o Hello Dolly, pero pues demostró ser una actriz extraordinaria, el caso por ejemplo de Yendo, pues lo dice con claridad. Como directora, pues, que se le puede decir, cintas como por ejemplo El Príncipe de las Mareas oyentes, demuestra su gran capacidad como directora, su habilidad como directora, ese ojo tan maravilloso que tiene, pues, una mujer definitivamente completa en todos los sentidos. En esta película, El Espejo tiene dos caras, una comedia romántica, como les digo, pues, sin mayores pretensiones, pero sin embargo con una temática deliciosa, es muy bien llevada, muy refrescante en mi opinión y con unas actuaciones excelentes de todo lo que están allí presentes y comparten con ella. ¿De qué trata El Espejo tiene dos caras? El Espejo tiene dos caras va a contarnos la historia de Rose, que está protagonizada por Barbara Streisand, una profesora de literatura de la Universidad de Columbia, si no me equivoco, una mujer, pues, encantadora, sumamente inteligente, con un extraordinario sentido del humor, además una gran capacidad como profesional, con una visión de la vida muy irónica, pero con una suerte desastrosa para el amor. De hecho, la película comienza cuando su hermana, que es lo contrario de ella, totalmente lo contrario, no solamente en la parte física, sino también, evidentemente, en la parte intelectual y en otras cosas, se está casando con el que era su novio, ¿no? Fíjense el desastre amoroso. Y, bueno, por estas circunstancias, Rose llega a la conclusión de que aparentemente el amor no está hecho para él. Por otra parte está Jeff Rich, este actor tan interesante que pareciera que es un actor como el vino, pareciera que con el tiempo cada día se pone mejor. Y en esta película hace papel de Gregory, un profesor de cálculo, de matemática, también de la misma Universidad de Columbia, un hombre que ha entrado en relaciones marcadas principalmente por el tema del sexo, de lo físico, y que ha sido también un desastre este tipo de relaciones. Y, por lo tanto, también llega a la conclusión de que el amor no existe como tal, que el sexo cuando se mete en las relaciones lo que hace es echarlo a perder, y que en las relaciones, pues, se deberían basar en el respeto, en la admiración. Llevado por esto y por una escena muy simpática de una llamada, una línea caliente, Gregory decide poner una nota de prensa solicitando una relación donde la parte física no importa. Y la hermana de Rose responde el mensaje y así se conoce. Entablan una gran amistad y deciden casarse, pues, principalmente con la intención de no estar solos. Pero, evidentemente, el amor se mete por el medio y cambia y trastoca las cosas. ¿Bien? Esta película que, además de eso, contó con la maravillosa actuación de Lauren Baccalaire, como la madre de Rose, que, por cierto, estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz por este papel, nominada también al BAFTA, y que ganó el Globo de Oro como mejor actriz, además de un premio del Sindicato de Actores por esta actuación. Está excelente, Lauren Baccalaire. A través de este personaje, que es la madre de su hermana, del esposo de su hermana, de Gregory y de Rose, vamos a comenzar a poder discutir y conocer y hablar sobre realmente qué es el amor. ¿Bien? ¿Qué entendemos por el amor? Y, en ese sentido, el espejo tiene dos caras, nos deja reflexiones sumamente interesantes. La primera reflexión que quizás podemos sacar sobre esta gran película es que una de las cosas que debemos aprender, si queremos tener una relación de pareja estable, una relación de pareja que nos haga crecer, es a querernos a nosotros mismos. No podemos amar a nadie si no nos amamos a nosotros mismos. Y el amor a nosotros mismos comienza por aceptarnos a nosotros mismos. Y aquí hay algo interesante que nos plantea, el espejo tiene dos caras, porque Rose está gorda, descuidada, es una mujer que no le importa para nada la parte física. Y ella decide cambiar, pero es muy interesante porque Gregory se enamora de ella antes de cambiar. Y entonces aquí la discusión que se le presenta en la película, que es un momento muy interesante cuando ella discute con él sobre ese cambio, es evidentemente que nosotros cuando decidimos cambiar, cuando decidimos transformarnos, no debe ser para gustarle a nadie, ni debe ser para que nadie nos quiera, ni debe ser para que nadie nos acepte. Debe ser simplemente porque nosotros deseamos cambiar, porque nosotros deseamos hacerlo, porque nosotros queremos ser diferentes, queremos hacer cosas por nosotros mismos, queremos sentirnos mejor con nosotros mismos. Y ese debe ser el incentivo para el cambio. Y que el cambio externo no debe ser más que un reflejo de nuestro cambio interno, de nuestra transformación interna. Porque de lo contrario carece de sentido, carece de significación. Y en ese aspecto creo que el espejo tiene dos caras, nos va a dejar un mensaje sumamente interesante, un mensaje maravilloso. Por otro lado, entender que el amor no tiene, no tiene edad. Y que independientemente de cómo hayan sido nuestras experiencias pasadas, independientemente de lo desastrosas que pueden haber sido nuestras experiencias pasadas, siempre debemos estar abiertos a amar, siempre debemos estar abiertos a compartir con otra persona. No necesariamente estoy hablando de matrimonio, por supuesto. Si no abiertos a amar y a dejarnos amar. Y yo creo que en ese sentido, la primera reflexión que hace Rose, cuando Gregory la conoce, se mete en una clase de ellas, y ella está hablando de ese tema, es precisamente cuando dice que, independientemente de lo doloroso que puede hacer el amor, independientemente de los problemas que podamos tener, independientemente de los pocos que pueda durar, o incluso de que pueda ser, traer unos momentos muy dolorosos y muy terribles, como el caso, por ejemplo, de cuando una persona pierde a su pareja, o hay un divorcio, o se termina una relación, sea cual sea, ella dice que siempre hay que estar abiertos a amar, porque el amor es una experiencia mágica en el ser humano. Es una experiencia que nos hace ver las cosas de manera diferente, es una experiencia que nos amplifica nuestros sentidos, es una experiencia que nos llama a disfrutar más de la vida, a disfrutar de las cosas pequeñas, y entonces por esa razón es tan interesante estar abierto a enamorarnos, y enamorarnos, como les decía, pues no significa necesariamente el amor a una pareja, sino el amor en general, el amor como una palabra genérica, que es en mi opinión realmente el sentido del amor. Yo creo que abrirnos a amar nos convierte en personas distintas, nos hace personas más sensibles, personas más auténticas, personas capaces de dejarnos afectar por aquellas cosas que nos rodean, nos amplifican los sentidos, nos hace enfrentarnos a la vida con una actitud mucho más abierta, y yo creo que eso es aprender a amar, no necesariamente lo que está afuera, no necesariamente a otras personas, sino también amar lo que está adentro, y por eso el nombre de la película me gusta mucho, El Espejo Tiene Dos Caras, porque definitivamente el amor va a tener también muchas caras, y muchas maneras de verlo, amar una mascota, amar un amigo, amar una amiga, a nuestro alrededor, todo eso nos hace convertirnos en personas mucho más completas, y en ese sentido, como les digo, creo que El Espejo Tiene Dos Caras, es un reflejo muy interesante. Hay otra reflexión que me gusta muchísimo de esta película, que tiene que ver con la hermana, con la hermana de Rose, la hermana de Rose, como les decía, es su contraparte, es una mujer preocupada por la parte física, preocupada por verse bella, preocupada por la apariencia, en exceso, y sin embargo al final la película nos plantea lo que es una realidad, que esas cosas se acaban, que esas cosas terminan, y que el amor como tal se debería ver reflejado, y debería preocuparse por cosas mucho más profundas, mucho más importantes, que a la larga son las que se van a mantener en el tiempo, son las que van a perdurar, son los que van a permanecer, porque todo lo demás, por más que insistamos, y por mucha inversión que hagamos en cremas y en médicos, se va a terminar por acabar, no podemos luchar contra el tiempo, podemos alargarlo de manera ficticia, pero no podemos luchar con el tiempo, no todo el mundo es Cher, que no sabemos cómo Carrizo se mantiene, cómo se mantiene a los setenta y pico de años, y entonces aprendemos definitivamente que las cosas importantes están internamente, pero la película también refleja esa otra parte, y entonces tampoco se queda en eso de que bueno, entonces sí, porque lo importante es solamente lo que está dentro de nosotros, no también la película nos plantea que somos seres integrales, y lo importante es sentirnos bien con nosotros mismos, aprender a amarnos a nosotros mismos, aprender a querernos como somos, pero también entender que podemos cambiar, que podemos transformarnos, que podemos modificar, y llegar a convertirnos realmente en algo mucho más completo, y mucho más representativo de lo que somos, y que eso no nos quita originalidad, eso no evita que sigamos siendo quienes somos, y por eso hay una escena muy interesante, y muy graciosa, cuando ella después de haber decidido cambiar, y haber bajado de peso, y empezar a vestirse diferente, y a maquillarse, pues llega a dar una clase, y los alumnos quienes la conocen, de aquel desastre que era, pues no lo pueden creer, cuando la ven, y entonces ella a través de un chiste, les hace ver que sigue siendo la misma, sigue siendo la misma persona, sigue siendo la misma Rose, solo que pues tiene un pequeño cambio, que en ningún momento afecta a la manera como, como, como se le debe ver, como se le debe presentar, en este sentido yo creo que el espejo tiene dos caras, tiene esa gran reflexión, los personajes son muy arquetípicos, y están muy bien representados, está la madre, una mujer preocupada también por el aspecto físico, una mujer ya entrada en años, que sin embargo no quiere aceptar su edad, y que lucha de forma terrible contra los años, o si le tiene un temor enorme a envejecer, y después se da cuenta pues que, que no tiene ningún sentido, la hermana de Rose, que es la persona vacía, que es la persona solamente, preocupada por su aspecto físico, y por el que dirán, pues, y Rose, que en un principio, es una persona que no presta atención a nada de esto, y que luego comprende, que puede convertirse en una mejor versión de sí misma, sin necesidad de eliminar su originalidad, eso que lo hace, eso que la hace tan, pero tan especial, por eso el espejo tiene dos caras, es en mi opinión una de las grandes películas, sobre el amor, yo particularmente la recomiendo muchísimo, cuando, cuando trabajo ese tema, cuando trabajo el tema de los cambios, también la recomiendo mucho, con una gran escena, que es la escena cuando, después de que Gregory se va tres meses, a Londres, a una gira, y ella decide cambiar, él regrese y la consigue totalmente transformada, ¿no? Esa discusión que se genera entre ellos, habla muchísimo sobre el tema de los cambios, el tema de cómo aceptamos los cambios, y de cómo nos enfrentamos a los cambios, y de cómo respondemos a los cambios, y cómo muchas veces esa falta de flexibilidad de conducta, de no poder aceptar lo que está a nuestro alrededor, y no aceptar los cambios que se producen a nuestro alrededor, nos puede llevar a perder oportunidades, a convertirnos en personas mucho más completas, por eso también trabajo mucho con esta película, cuando toco el tema del cambio, y de cómo trabajar el cambio, y de la resistencia al cambio, en el ser humano. Por eso me parece muy interesante esta reflexión, y este tema del amor a mí particularmente me fascina, todo lo que tiene que ver con el amor me fascina, desde los mitos que tienen que ver con eros, pasando por todo lo que significa psicológicamente, este fenómeno que ha sido tan estudiado por la psicología, y yo creo que por todo el mundo, y sin embargo todavía hoy, en el siglo XXI realmente no podemos decir qué es, exactamente qué es, hay teorías y personas que lanzan por allí informes, y hay estudios que dicen una cosa y que dicen la otra, pero en el fondo, en el fondo la realidad es que este sentimiento, que quizás es más universal de los sentimientos, es el sentimiento donde más incógnitas hay, por qué nos enamoramos y cómo nos enamoramos, y qué significa enamorarse, y cuáles son los mecanismos psicológicos, que entran en juego para enamorarnos, pues en mi opinión se va a quedar en teorías, unas más aceptadas que otras, y unas con las cuales estaremos más de acuerdo que otras, pero definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo, con lo que dice Rose en esa escena, el amor definitivamente es caos, pero un caos maravilloso, yo creo que cuando el amor está en nuestra vida, de una u otra forma la revolucionan, la cambian, la transforman, la modifican, la convierten en una especie de caos, pero en un caos maravilloso, en un caos que inevitablemente va a buscar equilibrio, y que nos cambia, al ser un caos, pues nos cambia, nos modifica nuestra habitualidad, pero de una forma excelente, cuando nos enamoramos, dejamos de ser algo para convertirnos en otra cosa, en una cosa mucho mejor, por supuesto, especialmente cuando estas relaciones, son relaciones sanas, y en ese sentido, pues los quiero invitar, para que les estén interesados, en este tema tan extraordinario, es el amor, el 2 de julio, a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, voy a dar un webinar gratuito, que se llama, los tres tipos de relaciones tóxicas, y cómo anularlas, y voy a hablar precisamente, en ese webinar, de las relaciones de pareja, voy a hablar de cuáles son esas relaciones de pareja tóxicas, o los tres tipos, de relaciones tóxicas, más comunes, que yo considero, cómo podemos descubrir, cuáles son los indicios, que nos pueden decir, si estamos, dentro de una relación tóxica, cómo aprender a anular, esas relaciones tóxicas, y cómo construir una relación, de pareja mucho más estable, y mucho más sana, principalmente, por lo tanto, están cordialmente invitados, todos, para, para, este, este, 2 de, julio, a las 2 de la tarde, 2, 2 de la tarde, también los quería invitar a seguirnos en nuestro, en nuestro fanpage de Facebook, Prometeo Online, y en nuestra página web, www.prometeoonline.com, donde vamos a tener información, de interés para, para todos, igualmente, les tengo una, 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 noticia, sigue en, acá en Costa Rica, en la librería Leman, nuestro libro, vivir a medias, cuando el crecimiento personal, no te ayuda a crecer, esa aguda crítica, en tono de, tan ameno, que hacemos, mi socio y yo, Lenín, sobre el tema del crecimiento personal, y sobre la felicidad, y cómo convertirnos en personas, mucho más, mucho más completa, pues, aquí está, eh, nuestro libro, le tenemos, pues, muchísimo afecto, nos sentimos muy orgullosos de, de él, y bueno, lo pueden conseguir en la plataforma Amazon, y también en la librería Leman, acá en Costa Rica, y en la librería Lombre de la Mancha, para quienes estén, en Panamá, y además, otra noticia que me tiene muy, muy, muy feliz, el primero de, de agosto, agosto, que es mi mes de cumpleaños, estaremos lanzando, mi segundo libro, que se llama, El Grupo Eludo, Nueve Lecciones Caninas, para ser más humanos, este libro, es un homenaje a la amistad, y a través de esos seres maravillosos, que son los perros, el mejor amigo del hombre, hago una reflexión sobre, sobre qué es la amistad, y cómo esos seres, tan extraordinarios, nos pueden enseñar, a través de sus conductas, a través de su manera, de enfrentar el mundo, en un tiempo tan corto, como es la vida de un perro, cómo nos pueden enseñar, tantas cosas, para convertirnos, en mejores personas, en mejores individuos, y para disfrutar, la vida, pues, como debe ser, por eso, el, ya el libro está en preventa, en la plataforma de, de Amazon, ya lo pueden buscar allí, El Grupo Eludo, Nueve Lecciones Caninas, para ser más humanos, allí lo pueden buscar, pueden comprarlo allí, aprovechando la oferta de, de lanzamiento que se tiene, y ya la estaremos invitando, al, al, al bautizo de este libro, que será, en esa, en esa fecha, en el programa de, de mi socio, el Enin, y el ABC, de una vida plena. Así que bueno, los espero, en todas estas, estas invitaciones, que estén allí presentes, síganos en nuestra página, denle like, hagan, hagan comentarios, que son totalmente gratuitos, y si quieren alguna película, de la cual hable, en un próximo encuentro, que tienen para crecer, pues déjenmela allí en los comentarios, y con mucho gusto, estaremos conversando sobre ella. Gracias entonces, por este encuentro, que tengan un excelente resto de semana, y nos estamos viendo, muy pronto, especialmente la próxima semana, para seguir conversando de cine, de celuloides, del séptimo arte, y de esas películas maravillosas, que nos hacen cada día mejores. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.